El precandidato intendente del partido NOS, aquí esperando para sufragar, para por supuesto cumplir con el acto eleccionario. ¿Cómo va llevando la jornada? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya buenas tardes, gracias por venir. No, hasta ahora por las escuelas que recorrí, todo bien, normal, salvo algunas boletas que las roban, como pasa siempre, pero bueno, la gente acompaña y agradezco de que en este día tan lindo la gente se pueda expresar libremente y emitir su voto, elegir quién quiere que lo conduzca a partir de estos cuatro años que nos quedan. Yo creo que la voluntad de todos los ciudadanos es buena para nosotros y es buena también para, diríamos, el distrito y también para el nivel nacional, que tenemos que nosotros conducir un país y bueno, lo importante es ser optimista y como me preguntaron, nosotros vamos a ganar. ¿Lograron tener fiscales en todas las mesas, en todas las escuelas? En la mayoría casi sí, no llegamos a la totalidad, si algunos fiscales por X problemas personales no pudieron estar, pero bueno, Punta Alta es un distrito, diríamos que dentro de todo se desarrolla normal la votación, así que no hay problema con respecto a los fiscales y todos acompañamos la elección, así que somos ciudadanos normales, así que gracias a Dios todo bien. ¿Dónde va a estar recibiendo la información del escrutinio? Nosotros la vamos a recibir en el búnker nuestro, en la calle Roca 536, a partir de las 18 horas ya vamos a estar abocados recibiendo la información cómo evoluciona el conteo de votos. Así que, bueno, gracias. Gracias por venir. Escuela número 22, mesa número 29, Abel Mejías, precandidato por el Frente NOS, dejando sus datos y preparando todo para entrar al cuarto oscuro. Al cuarto oscuro, Abel Mejías, acaba de salir del cuarto oscuro el precandidato a intendente por el Frente NOS, Benjamín Mejías, y aquí dejando su voto. Gracias. 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 Gracias.